El Acasa Alojamientos Bioclimáticos ofrece alojamiento con jardín en pino franqueado. La alberca está a 26 kilómetros. Los alojamientos cuentan con aire acondicionado y zona de estar. También disponen de cocina con microondas, tostadora, nevera y hervidor de agua eléctrico. El baño es privado e incluye ducha. Además, hay toallas y ropa de cama. El Acasa Alojamientos Bioclimáticos está a 37 kilómetros de Plasencia y a 37 kilómetros de Ciudad Rodrigo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.